Hola a todos, hoy os traigo unas compras de material escolar. Necesitaba varias cosas y ya he aprovechado y ya que las tengo, os las voy a enseñar. Lo primero es este estuche, me lo compré en una tienda de la marca Toto y tiene dos compartimentos. En este lleva este espacio y esto de aquí. Este que sería el bolsillo grande. Vamos a cerrarlo por aquí. Y aquí tengo unas cosas que también he comprado, que ahora os enseño. Aquí lleva otro bolsillo. No sé muy bien para qué son estos bolsillos, porque la verdad es que mucho tampoco nos cabe ahí. Bueno, el estuche sería este. Me gustó bastante, así haciendo unas mariposas. Luego me compré también este bolígrafo. Es un Pilo Super Grip M, aunque es rosa, pinta luego en azul. Y me cogí este, que fue el que más me gustó de color rosa. Lo vamos a ir guardando dentro. Y luego en una tienda vi, esto que me gustó bastante, que son de la marca Milán. Y son dos bolígrafos, estos dos son bolígrafos. Y esto sería un Portaminas. Lo que menos me gusta es que es de 0,5. Y a mí los Portaminas me gustan un poco más gorditos, del 0,7. Pero bueno, me gustaron y los cogí. Primero me compré estos, que son en verde y lo mismo. El Portaminas y dos bolígrafos. Y luego fui otro día y me cogí el rosa. También lo había en amarillo y en negro, pero estos son los que más me gustaron. Lo voy a ir guardando todo. Por otro lado, me he cogido esto, que es de la tienda Teddy. Y me costó 85 céntimos cada uno. Y son unos posis que son marca páginas. Yo los utilizo para eso. Para si estamos estudiando, leyendo un libro, lo que queramos. Y podemos marcar las páginas. Son así. Y están bastante chulos. También podemos escribir algo que queramos. Pero mi idea es usarlos como marca páginas. Esto yo suelo utilizarlos bastante. Porque son muy cómodos y no te marcan apenas los libros. Luego sí ya utilizamos un clip u otra cosa. Mira, este es distinto a todos. Pero en este de aquí, a partir de aquí, estos se repiten. Estos igual, se repiten. Y esto es lo mismo. Ya los podían haber hecho todos diferentes, no iguales. Y lo vamos a ir apartando todo. Luego también necesitaba unos marcadores. Y me cogí estos, que sí que son demasiados. Vienen 22. Pero prácticamente me costaba lo que me iban a costar 6 marcadores. Me los compré en Costco. Y son estos de aquí. Yo quería estos de aquí y quería también los que son como un boli. Entonces, cogí estos y me vienen los marcadores normales. Estos de aquí finitos. Y estos de aquí, que son en neón. Que yo pensaba que eran iguales, pero parece ser que este rosa es diferente a este otro. Por un lado mejor, porque así no se me repiten tanto los colores. Y bueno, pues me cogí estos. Y aquí nos explica la punta que lleva cada uno. Y el tipo de marcador. Lo vamos a dejar por aquí. En Costco también me he comprado estos. Que ya los utilizo bastante, que son Posit. Y lo mismo, vienen muchísimos. Vienen 24. Viene de color rosa, naranja, amarillo, verde, azul y amarillo. No es un taco. Sino que son divididos. Cada color sería uno. Y los amarillos igual. Aquí hay 3 amarillos. Lo mismo. Esto también lo compro en Costco. Porque sale mucho más económico que si lo cogiese en una papelería. Esto no sé si cuestan 15 euros o algo así. Y vienen muchísimos. Vienen 24. Los marcadores creo que son 11 euros. 11-12 euros. Luego también me he comprado este portaminas. Y este borrador. Este es de la marca Milan. Viene lo que es la cajita esta para meter el borrador. Y luego lleva abajo para sacudir lo de borrar. Y aquí viene una goma. Cogí este. Me compré este portaminas de Faber-Castell. Que es de 0,7. Estos son los que me gustan. Que viene también con las minas. Porque es más gordita la punta. Me cogí este azul. Porque los habían traído nuevos. Yo ya tenía uno que es en rosa. Que es este. Pero me gustaba el azul. Y lo compré. Ahí lo podéis ver. Lo que menos me gusta es que es del tacto este. Que es como de neopreno. Y luego cuando lleva mucho tiempo. Se queda como pegajoso. Pero bueno. Hasta que le pase eso. Lo podemos utilizar. Aquí lleva una goma de borrar. Ahí podéis verlo. Y me cogí este. Así ya lo tengo de repuesto. También me he comprado estos marcadores. Que son en tono pastel. Yo los quería más grandes. Igual que los estabilo. Pero los otros que os he enseñado antes. Pero no había ese tamaño. Solo quedaban en estos. Así que me los compré. Por si ya no encontraba los otros. Y cada uno tiene un mensaje. Este pone Wiss. Hip Hip Urra. Beautiful. Tres Chic. Y Ahoy. Me parecieron muy graciosos. Y bueno. Pues me los compré. Luego también otro día que pasé por Primar. Que también tienen cosas de papelería. Me cogí esto. Cogí unas cuantas cosas. Compré esto. Que son los Posit. Pero son de Mickey. Me costaron 2,50. Y vienen estos tres. Que están muy graciosos. Este sería la cabeza de Mickey. Otro con la M de Mickey. Y este también con la carita de Mickey. Y están muy chulos. Pues me cogí esto. Me cogí esto de aquí. Que costaba 2,50. Y estaba a 1,50. Es una libreta. Que tiene las orejitas de Minnie y de Mickey. Vienen con un lacito. Y traen un lapicero. También con el lacito de Minnie. Está bastante chula. Me gustan estas libretas. Que no llevan aquí atrás el imán para pegarlo en ningún sitio. Tipo en el frigorífico o sitios así. Porque prefiero así las puedo poner donde yo quiera. Luego me cogí también estos Posit. Esto ya fue un poco capricho. Porque no me hacían falta. Costaban 3,50 euros. Y están muy chulos. Además podemos escribir bastante. Porque este sería 1, 2, 3, 4 y 5. Pero este es bastante grande y podemos escribir mucho. Luego también me cogí un planificador de estos. De estos me compré 2. Ahora os enseñaré el otro. Y este es de Mickey. Vienen aquí los días en inglés. Y podemos ir poniendo lo que queramos. Yo lo que suelo hacer es poner aquí días. 1, 2, 3, 4. En cada fila. Y así me completo un mes. Si no tengo que escribir mucho. Si ya tengo que escribir mucho. Pues ya esa semana dejo la hoja justo para una semana. Y aquí también podemos poner las notas que queramos. Este me costó 4 euros. Luego también me cogí este. Este talla fue un poco más por capricho. Porque viene peor distribuido para mi gusto. Y viene lo mismo los días de la semana. Y aquí podemos escribir lo que queramos. Este ya sí que sería para días de semana. Ya que lleva menos espacio. Luego llevaría esta otra parte de aquí. Que sería como otra libretita. Para poner notas. Y nos trae un lapicero. Que es dorado con purpurina. Este es muy bonito. Es de la sirenita. Y me costó 4 euros igual que el otro. Este lleva imán. Que este sí que lo podemos pegar donde queramos. Yo lo prefiero sin imán. Porque no lo suelo pegar. Este otro no lo lleva. Pero aún así está muy chulo. También me cogí un cuaderno de estos. De los de Oxford. Me lo cogí de color rojo. Esto no lo he probado todavía. Pero está bastante chulo. Disfruta de tu recambio Oxford al 100%. Escanea, guarda y organiza. Te descargas la aplicación. Y lo puedes pasar todos tus apuntes a la aplicación del móvil. Las hojas son todas de color rojo. Las podemos quitar. Y ya vienen perforadas para guardarlas en un archivador. Luego aquí también lleva una cartulina. Bueno, una cartulina no. Un cartón. Para que sea un poco más duro. Y está muy chulo. Esto lo sé de muchos colores. Hay otros también que son de diferentes colores. En el mismo blog. Otro día que fui a Dierth. No sé muy bien cómo se dice. Las tiendas estas que cuesta todo un euro con cincuenta. Y me cogí esto. Esto no me hacía tampoco mucha falta. Pero fue también lo mismo por capricho. Me pareció muy gracioso. Es un portacelo. Que parece un monstruito. Bueno, no lo parece. Es un monstruito. Aquí lleva el celo. Y es como... Llega las huellas de nuestro monstruo. Para sacarlo se saca así. Bastante fácil. Y así ya podemos usar el que queramos nosotros. Y me costó un euro con cincuenta. Hay cosas que son un poquito más caras. Pero normalmente casi todo es a uno cincuenta. Y ya por último me compré también allí. Esta carpeta. Es así. Lleva una goma. Es muy básica. Y aquí podemos guardar lo que queramos. Las hay mejores en otros sitios. Pero yo para lo que quería. Con esta me apaño. Es un poco flojita. Pero bueno. Por ese precio tampoco le podemos pedir mucho. Y bueno. Estas son las compras de material que he comprado. Espero que os hayan gustado. Un saludo. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.